Niño, parcero, mi llave, la buena, todas las chimbitas y todos los parceros, prepárense, porque, como ustedes saben, comenzó esto, la guaracha, mijo, la guaracha, que chimba, que chimba, que chimba, que chimba, Marmo Baby, Víctor Cárdenas. Marmo Baby. Si en el viernes empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito. A soba neta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito. Si en el viernes empezamos con el guaro, en el parque rematamos con roncito. A soba neta le llegamos a caballo, y en la palma mirador con un bloncito. Con un bloncito, con un bloncito, con un bloncito, con un bloncito. Chimba, que chimba, que chimba, que chimba. Qué chimba Qué chimba Si en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A soba neta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Si en el vieras empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A soba neta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito Qué chimba